3 2 3 3 4 3 4 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 12 13 14 15 15 15 14 15 15 15 25 15 15 15 Muerto, muerto, muerto Rematalo, rematalo, rematalo Rematalo, ok Mate a otro ¿En serio? ¿Lo mataron? Aquí están, aquí están Tomame Un robo Un robo, otro que nosotros Preocopate más por lo que están acá Lo bajé, lo bajé por hijo de puta Ya, listo Cuantas balas le tengo que echar Vale, vale, vale Lo mato, lo remato Lo tenés para rematar, eh Eso, gays Venga, no sé cómo estoy jugando con este lag, eh No la vi, no la vi 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 Güey, no la vi, güey Yo la había visto desde hace rato No la vi No la vi No la vi Mucho puto, mucho puto Ay, güey Ay, güey No, puta mierda esa arma, puto gay Niño ficción Te maté un rey, niño ficción Niño ficción No la vi No la vi No la vi No la vi No la vi